Vamos a continuar con la segunda parte del día de hoy. Estábamos viendo lo que son requisitos para el gerente de seguridad. En lo que es la 024, hemos tenido unas pequeñas modificaciones en el artículo 67 para lo que son empresas que realizan actividades de beneficio y almacenamiento de concentrados. Se han ampliado, digamos, el perfil profesional de la persona que se va a desempeñar como gerente de seguridad. Se mantienen los cinco años, digamos, en la parte operativa, tres años en lo que es seguridad y salud y también la capacitación de 240 horas. Todo esto para lo que son unidades en plantas de beneficio, concentración, refinación de minerales y metales. En el artículo 68, bueno, ahorita no estamos pudiendo pasar las diapositivas, pero ya en el 68 se ha retirado la responsabilidad de la seguridad que antes lo habían establecido para el gerente de seguridad. Era prácticamente responsable de verificar la implementación de todas las herramientas de gestión. Y ahora en el 024 ya se menciona verificar el cumplimiento del sistema de gestión de seguridad y salud. Es prácticamente agrupando todo lo que son los elementos de gestión de seguridad. Sí, este artículo fue también casi un clamor de todos los gerentes de seguridad porque ahí en el inciso A manifestaba que el gerente de seguridad era el responsable de la seguridad, lo cual iba en contra de todas las corrientes actuales de seguridad. Eso ya lo vimos. Sí, eso sería el 70. Gracias Alfredo. Vamos a entrar a ver mientras... O sea, como va esperando canales, si nos ayuda aquí la computadora parece que... Ahí está. Ok. Bueno, este es el artículo que le hablábamos. Ok, eso ya lo vimos, ya se acuerdan en la definición de ingeniero de seguridad, le pusimos el artículo 70, donde para las actividades conexas también ya pueden ser de otras especialidades. Esto ya lo vimos en horas de la mañana. Bien, vamos a entrar al capítulo que también ha generado mucha expectativa, mucha discusión al capítulo de capacitación. Y aquí hay algunos puntos importantes que hemos resaltado ahí en rojo. Uno dice que las capacitaciones tienen que ser presenciales. ¿Y qué significa presencial? Esa es otra de las preguntas. ¿Que el trabajador te presente? Bueno, siempre está presente el trabajador. ¿Quién debe estar presente? Pero dice presencial. ¿No? Entonces, ahí hemos hecho algunas búsquedas. ¿Qué significa esto? Bueno, ese es cuando el entrenador facilitador está presente, ese físicamente. ¿Ya? Bueno, no está establecido ninguna norma, nada, sino, bueno, es una búsqueda que hemos realizado. ¿No? Parece que las personas del ministerio no son, digamos, no creen mucho en las bondades de la capacitación virtual, ¿no? O semi, en el caso combinado, semi-presenciales. ¿Ya? Nosotros particularmente pensamos de que por lo menos para la supervisión o para funcionarios la capacitación virtual sí puede funcionar, ¿no? Y, digamos, para la parte de trabajadores, lo que tendríamos que tener es, uno, que tengan acceso a la informática. ¿No? Y, segundo, que conozcan el uso de las herramientas informáticas. ¿No? Y, tercero, que en las minas haya las condiciones, ¿no? Las condiciones de internet en la mayoría de minas es muy pobre, la mayoría. Ya el ancho de banda es muy pequeño como para poder hacer capacitación virtual, ¿no? Pero de ahí nos hacíamos la siguiente pregunta. Por ejemplo, para operación de equipos se utilizan simuladores, ¿no? Y eso no es presencial. ¿No? Y cuando hasta los pilotos de aviones sí lo hacen, ¿no? Pero, bueno, yo creo que esto es factible a que se pueda mejorar esta parte, ¿no? Sí permitir para algunos estratos, por lo menos. Y otro tema que sí nos parece positivo es con respecto a la matriz de control de capacitación, donde por cada trabajador o cada puesto de trabajo se establece ya qué temas debe manejar el trabajador. Eso sí, digamos, va a requerir, obviamente, un esfuerzo en la gestión, pero finalmente creemos que sí es positivo, ¿no? Bueno, ahí vemos algunas fotos de entrenamiento. Bien, vamos a entrar ahora a la que es la parte de inducción. Y aquí también hay una discusión, ¿no? El 0.55 aumentó las horas de inducción, porque en el 0.46 era 8 horas. De 8 pasó a 16 y ahora se ha reducido a 8. Y la pregunta es, ¿qué es mejor, 8 o 16? Posiblemente la respuesta deba tener algún sustento. Para el 0.55 se tomó como referencia un proceso que hicimos en ISEM en el año 2005, porque el proceso de inducción, según el anexo 14, ahora que es otro anexo, ¿no? ¿Qué anexo es? 4, 5 y 6, creo que son de capacitación, no el anexo 4. El anexo 4 establece una serie de temas que se debe llevar en la inducción. Entonces, el año 2005, como ISEM, hicimos unas pruebas piloto, ¿no? Hicimos en San Martín, que nos cedió gentilmente para hacer esta prueba, ¿no? Hicimos en Atacocha, hicimos en el Brocal. Es decir, con ese listado de temas, determinamos cuántas horas se necesitaba para hacer la inducción. Entonces, ese experimento terminó en el resultado de las 16 horas. Es por eso que en el 0.55 se tomó en cuenta esa prueba piloto para que la inducción se subiera. ¿Y cuál era el otro gran sustento? Que el 85% de los accidentes le ocurre a personal nuevo, con menos de dos años de experiencia en minería. Entonces, si las estadísticas nos dicen, oye, el trabajador nuevo son los que están en riesgo, ¿qué procesos podemos mejorar con ellos? Entonces, se mejoró el proceso de inducción. Entonces, de 16 pasó a 8. Posiblemente, algunos puedan decir, bueno, ahora con los conocimientos que tienen los trabajadores, porque llevan inducciones en distintas minas, sus propias empresas, etc. Posiblemente, ese experimento no pueda, digamos, hacerse nuevamente y determinar nuevamente las horas. Posiblemente. Pero aquí se han reducido las horas y se han aumentado los temas. Porque hay un tema más que aparece en el anexo 4 que habla de las tareas críticas, de alto riesgo, etc. O sea, aumenta los temas y disminuye las horas. Ese es con respecto a la inducción general, pasó de 16 a 8. Hay muchas empresas que se han manifestado que ellos, como es mínimo 8, ellos van a seguir con sus 16. Ya, porque sus estándares y sus necesidades lo ameritan. Y otras empresas hemos visto que ya las están reduciendo. Ahora, el problema va a ser cómo toda esa cantidad de temas vamos a reducir a la mitad del tiempo. Y la segunda parte, que es la inducción específica, Esa es de cuatro días, pero aquí hace una diferenciación en trabajos o trabajadores expuestos a tareas de riesgo y a las que no tienen riesgo. O sea, en total, si tomamos en cuenta 8 horas de inducción general más 4 de específica, suman 5 días, que son 40 horas. Entonces, el reglamento manifiesta, si es una labor de alto riesgo, 40 horas. Si es de menor riesgo, 24. Ya, solamente dos días de inducción específica. Ok. Y acá, bueno, me estaba olvidando, aquí hay otra palabra clave. Dice que para las labores de mantenimiento, lo que comúnmente ustedes lo conocen como overhaul, va a ser solamente 4 horas. La posición nuestra es que esta disposición es negativa para la seguridad. Porque vamos a introducir a nuestras operaciones gente nueva, con solamente 4 horas de inducción. La pregunta es, ¿en 4 horas qué le podemos enseñar a esos trabajadores, hermanos? Bueno, hacemos la presentación, mis estadísticas, mi política, y se terminó el curso. Y sobre todo, que estas personas que hacen mantenimiento, hacen tareas de alto riesgo. Espacios confinados, trabajos en caliente, trabajos en altura, bloqueo y señalización, etcétera, etcétera. Entonces, al contrario de las buenas prácticas, esos que están en alto riesgo, les reducimos. Pensamos que ese es un retroceso que no es bueno. Lo que sí creemos es lo que dice después de que eso puede ser válido por un año. Estamos de acuerdo, que no sea repetitiva, pero que por lo menos en la primera etapa, sí tenga las horas de capacitación necesarias. Hay empresas que trabajan con nosotros que hacen en 3 días. O sea, no solamente hacen lo que dice la ley, sino las superan porque ellos han determinado cuáles son las necesidades de su personal nuevo. Y para el caso de transferencias, de cambio de puesto de trabajo, también ya nos pone ciertas normas. Eso va a traer también algunos problemas. A pesar que ya existía, pero no era tan específico como está ahora, porque los trabajadores transferidos internamente a otras áreas deben llevar dos días nuevamente de inducción. Pero esto no es la general, sino ya es específica. Y cuando sea asignado temporalmente, ocho horas. Es decir, cuando la mina tenga un trabajo de emergencia, no puede transferir a un trabajador de una hora a otra. Pero bueno, es lo que está escrito ahí. Ahora vamos a ver esto de las horas. Esto también ha generado mucha discusión. Es decir, el reglamento disminuyó la inducción. Y aquí, aparentemente, yo pienso que ha habido un error de digitación, me parece. Aunque también da otra alternativa en las interpretaciones. Pero lo que nosotros podemos leer es que dice que se tienen que hacer las 156 horas, que es la suma de eso. Y dice anual. Eso equivale a que un trabajador se capacite todo un mes, todos los años. Y esto es uno de los pedidos que están haciendo muchas empresas, que el ministerio explique cuál es la razón. Y también que yo entiendo que al inicio sí, o sea, cuando trabajadores nuevos sí debe haber un proceso. Pero todos los años también ya resulta hasta para el trabajador aburrido, hasta puede parecer un castigo. Un mes capacitándose todos los años. La implementación de este artículo me imagino que ya ha generado problemas y muchas discusiones dentro de sus unidades mineras. Pero es lo que dice, no es la capacitación anual en los temas indicados en el anexo 6. Y dice, será realizado en el periodo de un año. Bueno, acá ha dado libertad ya porque había una limitación que los cinco primeros cursos iban a ser dados por empresas externas. Ahora ya no, ahora es libre y ya no existen los cinco cursos obligatorios tampoco. O sea, ahora están todos dentro de la matriz. Antes decía los cinco primeros son obligatorios. No sé si, Jerry, tenías un comentario ahí de los cinco cursos. A ver, lo que pasa es que el enfoque para incorporar esta matriz 14B anteriormente en el 055, se introdujo este esquema de los cinco cursos obligatorios que venían a ser algo así como el ABC de la seguridad. Para cualquier trabajador nuevo que ingrese, algo así como la primaria, donde aprenden a sumar, aprenden a multiplicar, a dividir, o sea, lo básico. Bueno, ese fue el enfoque. Ahora, bueno, no está incorporada. Yo particularmente considero que se debería haber mantenido ese esquema, por lo menos para los trabajadores nuevos, porque es elemental, bueno, es elemental. Bueno, esa es mi percepción, ese es mi paradigma en todo caso, si ustedes quieren, pero con esta matriz, creo que incorpora dos o tres de esas, pero no incluye la obligatoriedad. Ustedes pueden ver también, ha habido una variación en las horas. Creo que algunos cursos en el 014 eran exagerados en el número de horas también. Entonces, creo que ha habido cierta mejora. Hay algunas preguntas a Javier I y de ahí el señor acá. En referencia a la ley 014B, como decía el señor Ayer, hablaba de obligatoriedad, incluso que es aferente de la comunidad social, que se entiende, en el artículo 11, que ha habido un periodo, ¿es obligatorio o es obligatorio? ¿Cuántos cursos al año le debemos hacer una obligatoriedad de la comunidad social? ¿Es que todos se entiende? Sí, sí, pero ahí dice todos. Sí, 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 dice, dice deberá recibir capacitación anual en los temas indicados en la matriz. Ya, este, claro, entiendo, puede haber algunas salidas ahí de interpretación. ¿Me permite, vamos a seguir el orden, la persona de acá? ¿Iba a hacer una pregunta? Ok, y vamos con la siguiente y ahí respondemos. ¿24 y 40? Yo creo que es un punto de ventaja, ya que tienen los mismos retos, tienen los mismos, creo que los trabajadores que están en forma permanente, o en forma temporal, con un punto más de 30 días, ¿no? Y desde el punto, también los temas para discutir, porque el artículo anterior se menciona, le dice que debe haber hecho un programa de capacitación por puesto de trabajo. Sin embargo, acá tenía la... No nos vamos a decir a un trabajador que paga la idea de las oficinas, con trabajo de matura, ¿no? Espacio compilado, y que eso también implicaba en el 055, ¿no? Porque probablemente se decía todo, ¿no? Sí, en la 055 dividía en dos, en los cursos obligatorios y los opcionales de acuerdo al riesgo, ¿no? Y eso no está acá, ¿no? Bueno, sí, yo concuerdo con... ¿Cuál es su nombre? Carlos, que el 055 sí estaba bien alineado, estaba bien estructurado, pese a que podía tener muchas oportunidades de mejora, pero aquí dentro del reglamento encontramos esas ciertas inconsistencias de bajar en algunas cosas y de ahí de subir de repente exageradamente en otras, ¿no? Yo creo que aquí pueden haber salidas inteligentes, como ha dicho el compañero, de hacer una matriz y realmente cuáles son los riesgos de cada trabajador. Esa matriz que habló de cada trabajador, ahí creo que pueden haber salidas inteligentes, como una vez Guillermo Chino mencionó en alguna de nuestras reuniones para el 055, ¿no? Porque él también manifestaba que hay algunas salidas inteligentes que se pueden dar estos artículos. Pero bueno, le estamos mostrando lo que está escrito. ¿Ya? Le estamos mostrando lo que está escrito. Bien, esa es la matriz, el anexo 6 que es ahora, ha sido modificado, ¿no? En cuanto a las horas, ya no hay los obligatorios y los opcionales, ahora es libre que la empresa decida, ya no tiene que ser externa necesariamente. Bueno, yo creo que ahí sí hay mayor libertad. ¿Ya? Y después hace, o sea, aparte de la matriz de esta, hace en el artículo 75 un listado de temas también que se deben llevar. O sea, la matriz no es limitativa. Después viene más cosas. Yo creo que si es necesario para el trabajador y para la operación, bueno, si debe hacerse, ¿no? Si debe hacerse, ahí no veo problemas, ¿no? Empezando por caída de rocas, seguramente para trabajadores subterráneos, ¿no? Eso tiene su anexo. Este es el anexo 4 que mencionamos para la inducción básica, ¿no? Miren, aquí les voy a mostrar que esto se ha adicionado, ¿no? Trabajo de alto riesgo, ¿no? Y si, bueno, y trabajo de alto riesgo, por lo menos en las empresas hay 5, por lo menos. Entonces, haciendo nomás una capacitación de los trabajos de alto riesgo, ya necesitamos más tiempo, necesitamos más horas. Pero ahora se nos ha reducido a 8 horas. Y este es el de para específica, para la inducción específica, que es en el lugar de trabajo que algunos de ustedes mencionaron en las preguntas, también ha tenido algunas modificaciones este anexo, ¿no? Bien, el artículo 76 también dice que adicionalmente a los cursos hay que capacitar en cuanto a los PETs, los PETAR, y obviamente los estándares, ¿no? Cuando los trabajadores hacen tareas de alto riesgo, y requieran permiso de trabajo, también tienen que estar capacitados, ¿no? Hay un artículo que está tanto en el 055 como en el 024, que generalmente se lee muy superficialmente, pero en el análisis es muy duro. Hay un artículo que dice que no se asignará tarea alguna a trabajador que no haya recibido capacitación previa, ¿ya? Quiere decir que la matriz y el resto, o sea, es solamente una partecita. Es decir, si usted tiene un trabajador expuesto a ciertos riesgos y usted le asigna una labor bajo ese ambiente de trabajo, éste tiene que haber recibido antes. O sea, es antes de que se le asigne la tarea, dice, de que se le debe haber dado capacitación. Como digo, ese artículo generalmente se lee como una declaratoria general, pero es el más duro. Porque ahí, por ejemplo, no podemos decir, no, se cayó y su capacitación de alto riesgo, no, es que está programado para el próximo mes. Ese artículo dice que previamente tú debes haber capacitado a la persona, ¿no? Bueno, habla también de que cuando se recupera ya de un accidente, este trabajador debe ser capacitado, ¿no? Dice, con las medidas correctivas y con las causas para evitar, obviamente, que se vuelva a accidentar, ¿no? Dice, los cursos serán mínimos dictados de una hora. Eso es para no incluir dentro de la capacitación a lo que se llama las reuniones de cinco minutos que antes, ¿cómo se llamaban? Las charlas de cinco minutos que fueron desterradas, ¿no? Ahí un amigo nuestro demoró diez años en desterrar del reglamento esa palabra. Bien, para brigadas de emergencia también dicen que deben ser capacitados, deben pasar por una serie de exámenes también. Y aquí nos llama la atención, no entendemos el criterio de repente, Fernando Altamirano nos puede dar alcance, él es un especialista en todas estas brigadas de emergencias y emergencias en general. Ah, el 055 establecía que se iba a hacer capacitación de estos grupos de emergencistas en grupos, dicen, no menores a 12 y ahora nos dicen 6, ¿no? No sé si, Fernando, tienes algún comentario. Bueno, ese número aplica para una brigada de rescate minero subterráneo. Las brigadas generalmente son compuestas por seis personas, un capitán, un vicecapitán y cuatro camilleros que son los que cargan la camilla. Sí, es un estándar internacional. Entonces, la brigada mínima son seis personas. Ahora, siempre en una situación de emergencia tienen que haber dos brigadas, una que ingresa a la mina y una que se mantiene en stand-by en el ingreso en la base de aire fresco que se le dice que puede ser dentro de la misma mina o fuera de ella, se mantiene para apoyar en caso de que tenga alguna contingencia la brigada que entra. Entonces, por eso que el número se estableció que entrenen dos brigadas, doce personas. Pero en esta, en la 24, bueno, se considera... Ahora, tener dos brigadas en el mismo momento era bastante complicado porque generalmente las brigadas son por turnos, ¿no? Hay una brigada por turno, generalmente hay tres. Entonces, era un poco complicado reunir dos brigadas porque una estaba o fuera de días libres o descansando. Entonces, por eso que ahora se ha considerado algo más práctico, una brigada que entrena una brigada pero que sí, que se cumpla con su plan de entrenamiento, ¿no? Ese es un poco la respuesta, ¿no? Gracias, Tocayo. ¿Marco? ¿Pregunta? Sí. Yo le dije también un aspecto virtual, ¿no? Yo creo que se le quiere estar hablando de el analismo virtual, o sea, obviamente, que también este, bueno. es... No, bimensuales significa que cada dos meses... Sí. ¿Pregunta? 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 Tiene que tener un entrenamiento por semana. Entonces, si son tres, deberías usar tres días de la semana para entrenar a tus brigadas. ¿Sí? ¿Ok? Porque son tres brigadas que tenemos en la mina. Para el turno A, para el turno B y la brigada C. Entonces, cada brigada debe tener su entrenamiento mensual. ¿Sí? Entonces, la norma te dice que tienes que hacer por lo menos al mes dos entrenamientos. ¿Sí? ¿A eso? Bueno, correcto. Hemos buscado acá también en Google. Nos dice que es algo que ocurre o se hace o se repite dos veces al mes. ¿Ya? Dos veces al mes. Bimensual. Ajá, bimensual. Sí. Hemos ido al mataburro, ¿no? Ahora el mataburro ya no es el diccionario, ahora es Google, ¿no? Sí, pero en estricto rigor lo tienen que... Ese es a inscripción de ustedes, pero en estricto rigor tienes que dejar evidencia que tu brigada del turno respectivo ha tenido un entrenamiento mensual por lo menos. Y acá lo que la ley nos dice es que sea cada dos entrenamientos por mes a cualquiera de las tres brigadas, ¿no? Ok, muchas gracias. ¿Cómo están? Los veo medio cansados ahora en la tarde. Almuerzo. Almuerzo creo que rodicio ha ido la mayoría. Ahí estoy. Se fatiga, hay que hacer un test de fatiga aquí a los compañeros. Bien, eso es lo que dice. Bueno, también ha cambiado la cuarta que era visitas, ¿no? Y nos pareció raro también no encontrar, bueno, por lo menos no hemos encontrado, no sé si ustedes encontraron la definición de visita. Porque aquí dice que las visitas antes pasaban una hora de inducción, ahora es treinta minutos. Este tema lo discutimos, bueno, hace algunos años con el ministerio y debería quedar claro qué cosa es una visita, ¿ya? Porque a veces se contratan asesores o consultores de corto tiempo y los hacen ingresar como visitas. Entonces, muchas veces por ahorrarnos esos dos días de inducción, examen médico, etcétera, han habido casos de estos profesionales que se han accidentado. ¿Sí está? ¿Sí está visita? Ok. ¿Sí está visita? Entonces, este... Y... Y en resumen nosotros entendemos como visita alguien que no va a hacer un trabajo, que no tiene relación contractual con la mina. ¿No? ¿Y quiénes pueden hacer visita? Ejemplos. Y a vendedores, ¿no? ¿Dicen algunos? Capacitadores. No, ese sí tiene relación contractual, ¿ah? Bueno, ¿con quién tiene el contrato? No sé. Este... Puede ser visita de las universidades, ¿sí? ¿Sí? Bueno, puede ser. Pero si hay una relación contractual, entonces ya tiene que regirse como trabajador. ¿Ya? Bien, ahora es 30 minutos. Generalmente, esto lo hacen en un video, ¿no? Pero ahora, como dice, tiene que ser presencial, ya este... ya no podrá ser con video. Tiene que tener una persona ahí todos los días para editar 30 minutos. Es complicado, ¿no? Bien, el socotrasmín, como mencionamos en la mañana, salió. Ahora el Ministerio del Trabajo se encarga de eso, ¿no? O se encargará de eso. ¿Ya? ¿Quién? Creo que Alfredo, este... Alfredo va a continuar ahora con el capítulo de EPP. ¿El deputado no está en el deputado? Sí. Sí. de EPP. En el... En el... En el... En el... En el... si le sumamos ahí este... Ah, en el... En el... En el... Entonces, la consulta es, ¿ustedes han preguntado a los miembros y a los miembros que tienen que hacer necesariamente los miembros para no estudiar? ¿O no se necesitan los miembros para los miembros que se refieren? Sí, yo creo que la mejor práctica sería lo que corresponda. Pero lo que dice ahí es todo. Ese es lo que dice ahí. Entonces, yo entiendo que debería primar esta parte de acá, la matriz de capacitación por persona, por trabajador o por puesto de trabajo. Pero lo que dice el otro artículo es anual. Y dice en los temas, no dicen en los temas que corresponda, dicen los temas. Yo creo que pueden nuevamente haber salidas inteligentes. Muchas empresas lanzan o envían cartas al ministerio para esclarecer. Porque nosotros, la verdad que no hemos tenido acceso a conversar con la persona que ha creado esto. Como les dije, no hemos tenido las reuniones que normalmente tenemos los otros reglamentos. Entonces, lo que hacen muchas empresas es enviar cartas, documentos solicitando una interpretación. Y después, cuando hay respuesta, ellos tienen, digamos, cómo defenderse en los casos de fiscalización. Creo que Altamirano o Fernando tiene alguna... Una salida inteligente... O sea, lo que te dice es que tienes que cubrir todos los puntos, ¿no? O sea, tú tienes que hacer tu matriz, como indica ahí, tu matriz, y tienes que identificar, de acuerdo a tu I, pero a tus evaluaciones de riesgo, qué capacitación tiene que recibir quién, ¿no? Y esa matriz. Pero en esa matriz tienes que asegurarte que todos los cursos que están acá tienen que desarrollarse. Ya sea para un grupo determinado de personas. ¿Sí? O sea, no todos los cursos que están ahí tienen que ser dados para todas las personas. Pero sí tienes que asegurarte, en tu matriz, que todos esos cursos estén, se den durante el año, para un determinado grupo de personas. ¿Pero? Sí. Yo hice la consulta de la acción general y quería, respecto a eso, y me he preguntado que actualmente, que, efectivamente, todos esos cursos son obligatorios de acuerdo a la competencia de trabajo. De acuerdo a la competencia de trabajo. Si yo tengo datos, aquí iré a que competen en los cursos, a eso se debe alcanzarse. Sí, sí, y nosotros estamos de acuerdo con esa, pero que puede ser que el fiscalizador o inspector no tenga la misma interpretación. Ojo. Muy bien. Continuando ya con el capítulo sobre EPP, equipos de protección personal, se mantiene prácticamente casi todo el texto en el cual se determina la obligación de usar el EPP. se incluye para empresas conexas, ¿no?, de actividades mineras o conexas. Otro cambio que ha habido es con respecto a lo que son trabajos de soldadura, de arco eléctrico, se incluye también la obligación de usar caretas faciales, ¿no? Que son modificaciones que me parecen positivas. No están mejorando, digamos, el estándar. Bueno, algo muy importante y muy positivo también en el artículo 89, se establece la verificación de la resistencia de los anclajes para trabajos en chimeneas y pozos, ¿no? Que es algo muy positivo porque en años anteriores han ocurrido accidentes graves y hasta un accidente fatal que yo recuerdo porque la persona estaba anclada, estaba con su arnés, estaba con su línea de vida. Lamentablemente el punto de anclaje se dio en el momento de la caída y la persona cayó por la chimenea, ¿no? Entonces es una buena modificación que se le ha hecho en el artículo 89, ¿no? Sí, esto significa que tú tienes que, de alguna forma, certificar tus líneas de anclaje. Ya seas en los orpases o en los lugares donde haces trabajos en altura, tienes que buscar alguna entidad que te certifique que esa línea te resista lo que dice la norma, que son 5.000 libras por persona. Esa evidencia de esa evaluación, tienes que tenerla, ¿no? Pero ¿cómo se hace el niño por la labor que está en el avance diario? ¿Tienes que trabajar un poco a diario y todo esto? Ya, de alguna forma tendrías que tú tener un, ya no un dispositivo fijo, sino un dispositivo portátil, movible, que tipo así, por ejemplo, trípode o algo similar, que te garantice esa resistencia, es la única forma que yo veo, ¿no? El tema de trabajos en altura es bien extenso, habría que ir caso por caso, pero si es el objetivo de la norma acá es que evidenciar que donde la persona se va a anclar, ese punto de anclaje o ese anclaje resista 5.000 libras por persona. Ya, pero ojo, perdón, ojo que dice verificar la resistencia adecuada y comprobada. O sea, eso puede ser interno también, o sea, puede ser el mismo equipo de trabajo que va a verificar, digamos, la resistencia. No necesariamente es una certificación externa también de la resistencia. Puede ser interno o interna, pero, o sea, son equipos los que demuestran esto. O sea, visualmente no te pueden, nadie da la certificación. Entonces, tiene que haber cálculos y tiene que haber pruebas de tracción, tiene que haber, o sea, hay algo de ingeniería ahí para que tú compruebes eso, ¿no? Lamentablemente visualmente no. Si es una estructura, sí te puede certificar de acuerdo a las dimensiones de la viga, el tipo de material, algún calculista sí te puede decir esto resiste. Pero en temas de líneas, líneas, cables, eso sí tiene que hacerse pruebas. ¿Ok? Muy bien. En el siguiente, también en el 93, se le incluye la utilización de ropa adecuada para estos tipos de trabajos con el esmeril o amoladora, ¿no? Prácticamente pequeños cambios en cuanto al EPP. Pasamos a ver ahora lo que son los cambios en el IPER-C. Una cosita más. Aunque no lo dice la norma, pero es una, algo bastante, sobre todo a ustedes que le va a ayudar para demostrar si es que viene un fiscalizador o cualquier autoridad competente y quiere cuestionar por qué no usa una persona un determinado EPP o por qué lo usa o por qué no lo usa. Son dos cosas, ¿no? La primera es una, en tu estudio de monitoreo de peligros físicos, químicos, etcétera, un entregable de ese estudio debe ser la validación de los EPP, ¿no? O sea, tú vas a hacer monitorear ruido, polvo, etcétera, en todas tus áreas de trabajo y ahí vas a determinar qué peligros tienes, ocupacionales. Y de acuerdo a esos peligros, qué EPP, ¿no? Como última barrera de control, qué EPP deben utilizar la gente, ¿sí? Entonces, es una forma de validar que si el EPP que estás utilizando va o no va en determinada área. Porque a veces exageramos y estamos utilizando EPPs que realmente no dan ninguna protección. Y al contrario, en otras áreas, donde sí necesitamos EPP, no estamos utilizando, ¿no? Ese es por un lado. Y por el otro, eso se va a traducir en una matriz, una matriz de EPP por puesto de trabajo. O sea, ¿qué EPP tiene que usar quién? ¿Sí? Eso. Ese documento te va a servir para responder a cualquier pregunta de alguien que venga y te dice, oye, ¿por qué el señor no usa lentes? Bueno, porque mi monitoreo de higiene no me pide que use lentes. Acá no hay peligros que puedan afectar la vista, ¿no? O el oído. Y eso está traducido en forma práctica en mi matriz, ¿no? En mi matriz de EPP por puesto de trabajo. Gracias, Fernando. En el artículo 95, ya sobre el IPER-C, se mantiene la definición y los conceptos de qué cosa es el IPER-C, ¿no? Para qué sirve identificar los peligros y ahora los riesgos. Lo que sí hay un cambio es ya en la parte inferior del artículo 95, estamos viendo ya lo que es el IPER-C, el IPER-C que está establecido en el anexo 7, ¿no? Esto ya es para actividades diarias. Y esto sí es muy importante que todos adecuemos nuestros formatos del IPER-C diario a esto que está establecido en el anexo 7, ¿no? Entonces, eso sí es un cambio que todos tenemos que hacer en la realización de nuestro IPER-C. Se mantiene, acá tenemos el formato del IPER-C, que ya en la mañana comentamos un poquito que es IPER-C, la C es de control, identificación de peligros, evaluación de riesgos y establecer los controles para esas actividades. No tanto la parte de continuidad. Estamos viendo acá en este anexo, se repite el formato que tenemos ya implementado en nuestras unidades. También ya lo que es la matriz de la evaluación de riesgos, con temas ya de severidad, con temas de probabilidad, se mantiene también, ¿no? Y en cuanto a los criterios, se repite con respecto a lo que tenemos ya implementado de hace varios años. En la matriz de evaluación de riesgos y también ya lo que son los cuadros de severidad. Bueno, sí. Porque hay una incongruencia entre la norma, la definición de riesgos y la matriz, ¿no? Porque la norma va a dar tiempo, tenemos que hacer la configuración... Sí, hay una incongruencia justamente en dos partes diferentes de la 024. Porque en una solamente se hace referencia a la probabilidad y en esta acá estamos viendo que ya es probabilidad de consecuencia, ¿no? Entonces, ahí también hay un punto que, si en algún momento se debe mejorar o modificar esta nueva reglamentación, ¿no? La 024. La 024. La 024. Sí. ¿Por qué hay empresas, como mencionar nombre, que ya no identifican los gobiernos como alifas? ¿Una direta de institución de periodo suscriptiva, donde no hay que abordar un cabello a tener una matriz? ¿Dónde el trabajador prácticamente se efectúa de la forma cualitativa o cualitativa que la gente se llama matriz? No simplemente digamos susceptibilidad, como tal es que definieron los riesgos, pero yo creo que es eso. ¿Pero qué nivel de riesgo tiene el patrador de la gente? ¿Almen, el grado o el otro grado? Alfredo, ¿contestas tú? Sí, a ver. Bueno. Bueno, esto del IPER-C continuo realmente que salió, no sabemos cómo, en el reglamento anterior, pero es una mala interpretación de esta herramienta. El IPER-C se hace, es un trabajo que no lo hace una persona, sino es un trabajo multidisciplinario, que lo hacen varias personas porque tienes que evaluar todos los riesgos que hay en una determinada actividad. Y lo continuo sale de que es un documento vivo, pues no, 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 eso se revisa anualmente, en teoría, pero cada vez que hay un cambio en el proceso, o introducción de una nueva máquina, una nueva forma de hacer las cosas, se tiene que hacer una re-evaluación del IPER, por eso se llama continuo. Pero no es una herramienta que tiene que hacerse todos los días. Para eso, o sea, de los controles que salen de tu IPER, si es una tarea rutinaria y de riesgo, tienes tu procedimiento de trabajo. Si es una tarea no rutinaria, que no está en tu IPER, haces un AST. Entonces, esas son herramientas que te van a permitir establecer controles en la práctica para esas tareas. O sea, pero alguien, realmente que para nosotros fue sorpresa el reglamento anterior, que pongan este término de IPER-C continuo, y bueno, se ha quedado, e insistimos en las reuniones que tuvimos con el Ministerio, en que se ha revisado porque no era el espíritu de estar haciendo una evaluación de riesgo todos los días, porque un trabajador más tiempo, o sea, no tiene en ese momento la capacidad para conocer todas las disciplinas que puede estar involucrada en una evaluación de riesgo formal. Pero bueno, se ha mantenido, y personalmente, no considero que es una mala interpretación de una herramienta valiosa, que es el IPER. Bueno, primero, me gustaría aclarar esto de que cumple vida, no sea como participante. Creo que es importante que me haya convencido acá, porque... La evaluación de riesgos de un IPER-C continuo, o sea, yo abandono mucho las empresas que lo hacen todos los días. ¿Por qué? Porque hay felices de una industria convencional, yo no puedo basarme en un IPER-C en línea base, donde todos los mismos son los mismos todos los días. Un industria automotivo, ¿por qué? Porque pinta carros, todos los días pinta carros, todos los días después tenemos riesgos, y ya tiene su mapa de riesgos determinados. En una labor dinámica como la minería, cuando hoy día de repente el clima no es un peligro para mí, pero mañana sí, todos los días tenemos que evitar los riesgos, todos los días somos los riesgos. Entonces, por eso ahí se va yo, pues la norma lo dice, que es exigible o no es exigible, que es ahí un perfecto. Esa es la pregunta. Bueno, de acuerdo a lo que indica, tiene que hacerse todos los días, ¿no? Ahora, este IPER-Diario, que va a realizar cada trabajador o grupo de trabajadores, va a ser el documento principal, ¿no? La herramienta principal. Y solamente añadir que, por ejemplo, para el ATS, que es el análisis de trabajo seguro, lo que manifiesta aquí en el artículo 99, me estoy adelantando un poquito, solamente se va a hacer un ATS para actividades no rutinarias, actividades atípicas, que no se hacen todos los días, no identificadas en el IPER de línea de base, ¿no? Y que no cuente con PEDS. Porque ese es el enfoque inicial, básico de un ATS, ¿no? Se ejecuta para ver si la tarea que estamos evaluando requiere de un estándar o de un PEDS. Entonces, en síntesis, lo que quiero decir es que si antes algunas empresas hacían todos los días un ATS, eso va a ser reemplazado ya por el IPER como única herramienta. Esa es mi interpretación. Sí, hay empresas, volviendo sobre eso que menciona Jerry, hay empresas que ya vienen realizando, pero como ATS, van a tener que cambiar. Sí, van a tener que cambiar y van a tener que adecuarse justo a lo que estamos viendo en este artículo, ¿no? En el artículo 95 también hay una modificación con respecto a la 055 y ya se pone ya de manera clara cuando va a ser, digamos, algo lo que mencionó el ingeniero Altamirano, ¿no? Cuando tenemos más de dos trabajadores, lo que él mencionó, ya tenemos la participación de todas esas personas y aparte de haber participado tienen que firmar el documento, ¿no? Ya está escrito en el artículo 95. En el artículo 96 también simplemente se describe con mayor detalle lo que ya todos conocemos como jerarquía de controles, ¿no? Desde los controles más eficaces hasta los menos eficaces, ¿no? Tenemos lo que son controles de eliminación, de sustitución, controles de ingeniería, señalización, alertas, controles administrativos y finalmente el equipo de protección personal. Y ya en eliminación, en los tres primeros, en la 024 ya se explica un poquito más qué cosas significan controles de eliminación o de sustitución o controles de ingeniería. No para que todas las organizaciones ya manejen este lenguaje de la jerarquía de controles. Gracias. En cuanto al artículo 97, también algo que se ha mencionado hace un momento, es referido al IPER-C, pero línea base. Es cuando se va a iniciar una actividad, cuando se va a iniciar un trabajo, ya es prácticamente un análisis mucho más completo, más profundo, con mayor participación de varias personas, digamos, ¿no? Este IPER-C línea de base tiene que ser actualizado de manera anual, que eso ya lo conocíamos, y a continuación se especifican también otros momentos en que se tiene que actualizar el IPER-C línea de base. Por ejemplo, cuando hay cambios en los procesos, cuando ocurren incidentes peligrosos, cuando hayan cambios en las normas, tenemos que actualizar o tenemos que volver a realizar el IPER-C línea de base. También hay una modificación o una inclusión, digamos, que en toda labor tenemos que tener una copia del IPER-C línea de base para toda esa labor. Lo que también es, en muchas unidades ya esto se viene realizando, pero ahora lo han colocado acá en el artículo 97. Sí. Sí. Ahí, en el IPER-C línea de base, cuando quiere tener el IPER-C línea de base, necesariamente en un área determinada o una labor, que es universal, ya sabemos que nosotros mismos es la línea de base del oficina. Lo práctico no sería tener el IPER-C línea de base solamente del área de trabajo. Y el mapa riesgo de esa área de trabajo. No, igual, tan igual como, por ejemplo, en los paneles informativos de una labor subterránea, se coloca el estándar de la labor. Si es tajeo, tajeo. Si es frente, frente. Si es rampa, es rampa. Y si es chimenea, es chimenea. Y su PED es correspondiente. El enfoque tiene que ser el mismo que tú indicas, ¿correcto? Al área en particular, ¿no? Al área en particular. Claro, también falta, sí. 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 Eso ha pasado porque el anterior, que el incidente se incluía en accidentes, entonces en todo el articulado no ha sido cambiado, ¿no? Para redondear un poquito esto, ya, y ordenarnos. Tenemos el IPER de línea de base, que es toda una sábana, como indica acá el compañero. Entonces, cuando hay incidentes de alto potencial, cuando hay cambios en la organización, por ejemplo, llevamos un scoop de 15 yardas, para entender el ejemplo. ¿Qué tengo que hacer? Un IPER específico para tal fin, ¿ya? Entonces, una vez que completemos ese IPER, ese IPER alimenta al de línea de base, a la sábana, si en la sábana tenemos 100, con este cambio y con este IPER específico, ya vamos a tener 101, y así sucesivamente. Sí, justamente yo he visto ese tipo de prácticas en otros países, ¿no? Muy bien. Disponiendo que yo voy a hacer una tarea de trabajo de alto potencial. Trabajo de alto, por ejemplo, tengo que tener mi IPER C de línea de base, mi IPER C de PIS, mi PES. Si no tengo PES, tengo que tener mi PES y adicionalmente... Transformación. Todas esas cinco rampitas de gestión para esa tarea de alto. Y el PETA. Y el PETA. Sí, sí, sí. Sí, sí. Norma, por favor. solamente una encima el tema del libro de la base si no se lo dice que tiene este conjunto de trabajo cuando tiene el ministerio no tiene el ministerio o sea, que lo tiene todo lo que es el ministerio y conjunto de trabajo este lo pide por la idea eso si no lo cree porque es una diferencia y hizo 9.018 y lo pide por procesos doble chamba en la sábana hay que agregar una columna que diga puesto de trabajo y ahí el Excel hace su filtro en realidad claro es una sábana en Excel es un archivo inmenso es inmenso pero las herramientas informáticas nos dan la opción de ordenar entonces para muchos sí per se hay muchos peligros que son comunes en las áreas entonces se hace un filtro y un solo estándar pero bueno es lo que pide el reglamento todos los documentos que tienen que estar en las zonas y áreas de trabajo es correcto pero hay una inconsistencia grandísima por respecto a a la legislación vigente la legislación vigente pide la legislación vigente a la que hay control y la voz también pide eso pero acá cumplimiento legal ok ahora creo que la interpretación es igual que en la 29783 que este debe ser lo mínimo que ustedes deben contar si ustedes tienen más elementos me parece muy bueno lo de este el artículo legales las normas este legales también ahí también podríamos decir que falta la situación de emergencia porque normalmente en OSAS 18001 se agrega una columna más si es que ese peligro necesita alguna acción de emergencia que podría ser primeros auxilios extintores que se yo eso también si o sea la sábana ya no va a ser sábana para dos plazas sino una queen y de ahí pasaremos una king mientras el Estado es que no va a ser responsable no lo ha cumplido si no va a ser responsable pero eso es si y vamos a encontrar inconsistencia posiblemente entonces si dentro de nuestro sistema de gestión tenemos más elementos de juicio para cualquiera de estos entonces lo que ustedes reporten legalmente es esto y ustedes para sus herramientas de control pueden tener más por ejemplo Alfredo no sé si puede regresar a la jerarquía de los controles ahí también en la jerarquía de los controles nos han puesto a capacitación en el cuarto nivel pero yo siempre digo que los otros sin capacitación no puedes hacerlos no puedes si no eres una persona competente no puedes hacer eliminación ni sustitución ni controles de ingeniería la capacitación está en todas estas partes ya entonces pero está ahí en el reglamento como que de cuarto nivel muy bien Alfredo gracias como mínimo como mínimo ahí quiero ser claro esto es para cuando usted sea fiscalizado o reporte al ministerio si ustedes tienen más elementos para su gestión pueden hacerlo como digo el Excel te permite eliminar ahí columna todo y lo reportas o lo presentas de la manera como exige y si te aceptaron más tú le dices bueno tengo más controles yo mi matriz es mejor los primeros artículos también dicen que si la mina la operación minera sobrepasa los estándares no hay problema pero que esto lo del reglamento es lo mínimo ya o sea podemos ir más allá ya muy bien gracias no disminuir no menos no menos yo creo que es una buena práctica acceder a la ley pero hay que tener cuidado también con lo que presentemos o sea podemos tratarlo internamente pero lo que presentemos afuera yo le sugiero que presenten lo que realmente pide la ley no más porque puede ser usado en su contra a ver a ver a ver a ver para cerrar este tema para cerrar este tema por favor y yo si me a uno a que a comentarles primeramente que una práctica de estas empresas triunfadoras es siempre siempre obviamente ser transparente está dentro de esos principios ir por delante de la ley varios pasos delante de la ley ¿por qué? porque progresivamente la ley sus estándares van a ser cada vez más exigentes entonces si de acá a un tiempo el nuevo reglamento levanta sus estándares este tipo de empresas triunfadoras dan otro paso mucho más adelante y así sucesivamente es decir están delante de la ley es lo mejor es lo mejor creo yo gracias Jerry la ley nos pide que vamos con 106 en una base en un puesto de trabajo y un pide a otro en un puesto así lo que hicimos la ley o la ley la ley la ley la ley la ley la ley agregar una columna que diga este ocupación claro ahí estaríamos cumpliendo los dos ¿no? 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 también tenemos una modificación en cuanto a estándares y procedimientos en el artículo 99 ¿no? que ya hace un rato también lo estuvo mencionando el ingeniero Rosas ¿no? para actividades no rutinarias no identificadas en el IPER-C y que no cuenten con PETS se deberá hacer el ATS ¿no? entonces creo que eso ya varias veces lo hemos visto el día de hoy solamente en esas tres situaciones vamos a poder desarrollar el ATS cuando esto se da ¿no? cuando esto ocurre tenemos una modificación en el anexo 9 con respecto a la elaboración de estándares ¿no? tenemos objetivos alcance normas legales especificaciones más responsables y tenemos acá una estructura para tener el formato de un estándar ¿no? tiene que realizarse de acuerdo a esta estructura que estamos viendo Alfredo si se ha comprimido un poco son siete puntos solamente ahora el objetivo el alcance las referencias legales pero el corazón del estándar básicamente está constituido por el ítem 4 que viene a ser especificaciones del estándar en realidad es el corazón ¿por qué? porque incorpora todos los controles de seguridad en este caso que debemos implementar que debemos ejecutar para que el procedimiento se ejecute se realice de manera segura ese es el enfoque principal gracias Jerry y también tenemos algo similar en el anexo número 10 para lo que son los pets también tenemos esta modificación y todos tenemos que adecuarnos a esto yo te apoyo ¿te parece? ¿en cuál? ¿en anterior? no, con esto te apoyo un ratito un break a ver vamos a distraernos un poquito más con alguna de estas vistas para por la importancia de estas dos herramientas que hemos visto anteriormente que son herramientas inteligentes de gestión los estándares y los pets vamos a comentar brevemente algunas estrategias sobre el esquema sistemático que hay que seguir para que una empresa una empresa que quiera ser triunfadora obviamente deba contar con el manual de estándares generales y sus pets y el manual de estándares operativos y sus pets si una organización minera no cuenta con estos entregables ¿cómo gestiona realmente? va a tener muchos problemas vamos a ver también los beneficios pero si no existen todos estos manuales bien estructurados bien difundidos implementados aterrizados monitoreados no va a haber un proceso de mejora continua entonces la gestión va a estar permanentemente en crisis los estándares generales se llaman así porque se aplican a todas las áreas de la unidad minera ya es decir si una unidad minera tiene 10 12 o 15 áreas estos se aplican de manera general y son entre 15 a 20 o 25 ese es más o menos el número y deben tener sus respectivos pets ahora bien los estándares operativos y sus pets son desarrollados y se aplican para cada una de las secciones si son 10 secciones cada una hace sus estándares operativos y sus pets y así sucesivamente al final se tiene la sumatoria y es el mapa integral en este esquema tenemos un estándar en este caso de señalización y una varilla de 0 a 10 ¿qué puntaje le pones? por favor 3 sí está ahí el mensaje no está muy claro tiene varias mejoras pero después del del cambio mejoró el estándar él llevó su estatura ¿qué puntaje le das? está cerca de una buena práctica mundial pero bueno así se miren los estándares es un ejercicio sencillo ahora bien este es el diagrama en general el enfoque integral y lo hemos dividido en primera etapa y segunda etapa ¿en qué consiste? la primera etapa básicamente establecer los estándares generales sobre la base de los elementos del sistema de gestión esa es la mecánica una vez que tenemos los estándares generales si es una empresa una unidad minera con eso basta pero si son varias unidades mineras 3, 4, 5, 10 y hay que realizar y el enfoque debe ser establecer los estándares generales corporativos obviamente para ello hay que capacitar a la gente en un curso de cómo preparar estándares y el formato correspondiente la segunda etapa es preparar los procedimientos escritos de trabajo seguro para esos estándares generales o generales corporativos hay que capacitar también a la gente para que en el curso cómo preparar y desarrollar los PEDS bueno una vez que tenemos ya este entregable es decir esto es primero no es a la inversa por favor por eso le digo que el enfoque es sistemático es ordenado como tercera etapa o como segundo o un bloque general tenemos ya el desarrollo de los estándares operativos para una unidad y si son varios varias unidades los estándares operativos corporativos el siguiente paso lo mismo es los PEDS para estos estándares operativos o operativos corporativos ya quienes desarrollan los estándares generales los trabajadores no ejecuta el equipo gerencial con participación de la alta gerencia la gerencia media y la gerencia de línea estoy hablando ya con el nuevo enfoque no entonces y quienes llevan a cabo los estándares operativos ahí si por ejemplo para el área de mina quien tiene que liderar ese tipo de procesos como la gestión de seguridad o todo lo demás el gerente del área puede ser llamado superintendente o gerente de área dependiendo de la cultura de la organización algunos le llaman jefe diaria bueno ya son empresas un poquito tradicionales pero bueno de todo hay en la huerta del señor entonces estos estándares operativos necesariamente así mismo como los PED requieren de la participación directa de los trabajadores si no hay eso no se va a crear el sentido de propiedad el sentido de pertenencia le llaman los gringos ahí si los trabajadores si participan lo van a tomar como suyo lo van a defender en otras palabras y van a querer también que se asegure su implementación y su correcto desarrollo no es que tenemos ambos entregables es algo parecido a esto manual de estándares generales y manual de estándares operativos y sus PED esos son los entregarles cuáles son los beneficios yo le estoy comentando esto por la importancia que tienen estas herramientas porque yo no percibo una organización sin este tipo de herramientas como sería la gestión sería un franquistén o algo parecido pero bueno estos son los beneficios se crea una cultura en la organización ¿yes? hay diferentes formas de crear cultura una de esas es tener este tipo de entregables uso del lenguaje común esto es fundamental todos hablan un solo idioma tanto la organización principal como todas las organizaciones contratistas que van a prestar servicios a la misma como este enfoque sistemático es consistente si se ve el gerente de unidad o se ve el gerente de mina o el gerente de seguridad o de alumna no pasa nada el nuevo viene y básicamente se alinea repito el nuevo viene y se alinea tanto a los estándares generales como a los operativos entonces ya no hay los famosos entre comillas gerentes o jefes indispensables le digo esto con convicción porque yo he desarrollado una serie de este tipo de trabajos en algunas organizaciones ahora bien cuando llegan las empresas contratistas a prestar servicios a la empresa titular ¿cierto? la empresa principal tiene la obligación de hacerles entrega de estas herramientas ¿por qué? con eso está marcando la cancha claro le está entregando las reglas de juego y únicamente le dice a los contratistas alíñense porque esto es parte de mi cultura de mi política elemental también creo yo con este enfoque el sistema trabaja para la gente y no a la inversa como en algunas organizaciones nos ayuda a cumplir el marco legal todo lo que estamos hablando o gran parte de lo que estamos hablando minimiza los desperdicios las pérdidas es decir aumenta la productividad y fundamentalmente lo principal de todas estas herramientas aparte de que lo conozcan el equipo gerencial es que le llegue al trabajador le llegue tanto el estándar y su pez de la labor que esté ejecutando esa es la esencia finalmente ese es el jugo ¿por qué? porque de esa manera el trabajador va a tener menos probabilidad de ocurrencia de incidentes finalmente comentarles que como todos sabemos la seguridad la calidad de los estándares es directamente proporcional a la calidad de la gestión de seguridad mientras más alta sea la talla la estatura de los estándares algo similar va a ocurrir con la gestión de seguridad de ahí su gran importancia adicionalmente como todos conocemos la seguridad no se tranza no 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 es opcional como dicen los gringos no es negociable o es blanco o es negro esas cosas medias o las zonas grises nunca debe existir en seguridad ahora bien para completar mi pequeño comentario estos estándares y estos operativos para los trabajadores tiene que ser con un lenguaje sencillo con un lenguaje fácil con un castellano popular llamémosle para que sea entendible para que sea adquirible no puede ser sábanas un estándar no puede tener pues cinco diez quince hojas no más sábanas por favor señores si hay gerentes yo he hecho pruebas en algunas minas que ni siquiera recuerdan la política de seguridad de su empresa como un trabajador le vamos a exigir que aprenda un estándar de tres cuatro cinco o diez hojas es un absurdo el estándar y el pez no debe tener más en el corazón que les he comentado no debe tener más de diez o quince reglones no más yo no sé por qué tremendas sábanas ese es un viejo paradigma hay que incinerarlo por favor entonces hagamos unas cosas sencillas a lo más valioso que tiene una empresa el trabajador muy bien entonces pasamos los invitamos a un jofibre por favor